Y te puse flamenquito pa' que te rompa el mentido Pa' que tu cuerpo se altera cuando lo encima de mi Sábado en la noche cubatita cargado El chiringuito todo ambientado y ahí fue que yo te vi Robita como arena de oreja, pejita como me gustan a mi Estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa Que seguía yo me vi cosadito contigo, te di la lata, la lata, la lata Y te puse flamenquito pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo se altera haciéndolo encima de mi Y luego si quieres nos vamos a la playa y nos revolcamos Tu cuerpo encima de la arena como bajita pa' mi Toma bajita pa' mi La, 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 la Toma esta pa' mí Toma esta pa' mí Una bala de otro trago y nos la tomamos a pecho Bebimos hasta creernos que el suelo era el techo y de hecho Nos quitamos nuestro despecho Nos fuimos al baño y lo hecho ya está hecho Recuerda que te dije que serías pa' to' la vida Y tú pensabas que decías lo que gritaba el tequila Me dijiste morenito, déjate de tontería Me cogiste de la mano y bailamos por bulería Y ole, que tú me sacas los colores Gitana guapa, déjate en pausa mis roles Y ole, tiene más de tus tacones Que mucho más de la mitad de mis canciones Y ole, que tú me sacas los colores Gitana guapa, déjate en pausa mis roles Y ole, tiene más de tus tacones Que mucho más de la mitad de mis canciones Y me puse flamenquita cuando sonó esa rumbita Tú me entregaste tu boca y ya te quedaste pa' mí Nos fuimos juntitos a la playa Y nos pasamos de la raya Entre tu cuerpo y la sola Tomo jaíta pa' ti Tomo jaíta pa' ti Le, 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 le Tomo jaíta pa' mí Tomo jaíta pa' ti Y fue por ti que me enamoré de España Fuiste listo y usaste bien tu arma Me dejaste prendida pa' toda la vida Con tu bailecito y tus palmas Lo vené, yé, yé, yé Con mi curuita te atrapé, yé, yé No olvidaré ese verano que bien la pasamos solito en la agüita y tu piel Lo vené, yé, yé, yé Con mi curuita te atrapé, yé, yé No olvidaré ese verano que bien la pasamos solito en la agüita y tu piel Y te puse flamenquito pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo se altera, haciéndolo encima de mí Y luego si quieres nos vamos a la playa y nos revolcamos Tu cuerpo encima, la arena tomo jaíta pa' mí Tomo jaíta pa' mí Le, 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 le Come on, come on, come on, come on, come on.